Hola, ¿qué tal? Les traigo mis ofertas de Stopping Shop. Encontré unas pocas. La primera no es la mejor oferta, la verdad, pero a mí me convenía tomar yogurt el día de hoy porque ya no tenía absolutamente nada. Los yogurt de Danone, usted puede tomar los Lionfeed o los Oikos, están a un dólar cada uno, así que en 10 sería 10 dólares. Y la oferta es, si usted compra 10, le descuentan 3 dólares instantáneamente. Así que utilicé dos cupones de 50 centavos para los Lionfeed. Estos salieron julio 24. Utilicé un cupón de un dólar para cuatro para los Oikos. Estos salieron en el libro Help Cure Childhood Cancer que produce Stopping Shop. Y ese librito lo tienen las cajeras y le cuesta 3 dólares. Más o menos el descuento instantáneo de 3 dólares, pagué 4 dólares por 10 yogurts o más o menos 40 centavos cada uno, lo cual a mí me convenía muchísimo. La estrella del show el día de hoy es este producto de tres Latin Food Pupusas que están a 3.99. Hay un cupón de 2 dólares en Coupons.com. Sé que algunos de ustedes no encuentran el cupón. Les cuento que está bajo el zip code 07738. Hay un cupón digital de la tienda de 2 dólares. Hay un rebate de 2 dólares de Ibora. Así que el producto no solamente le sale gratis, sino también le da una ganancia de 2.01 centavo. Esta pasta de Cress está a un dólar y tenía un cupón de 50 centavos. Ya parece que lo había imprimido hace tiempitos. Así que me salió gratis. Y les cuento que hay un cupón para los Cress Twin Packs que es un freebie en CVS. Lastimosamente cuando yo fui esta mañana me olvidé de imprimir ese cupón. Los Cashi están a un dólar. En 2 sería 2 dólares. Tenemos cupones que salieron la semana pasada. Así que son totalmente gratis. Los Chic. Los Chic Extreme están muy buenas de oferta. Si usted toma 2, Stopping Shop tiene un cupón digital de 5 dólares. Yo tomé las más baratas que están a 5.99. Se haría 11.98 en las 2. El cupón digital le quita los 5 dólares. Y tenemos un cupón de 7 dólares que está ahora mismo en coupons.com. Así que sería gratis con 2 centavos de Moneymaker o ganancia. Les cuento que yo no había visto todos mis videos, los comentarios. Ya saben que ahora soy la mujer más ocupada del mundo. Pero estaba viendo esta mañana que en mi video en inglés de Stopping Shop me escribieron. Y vaya que me olvido el nombre. Es una muchacha que se llama J.R. Couponer. Todo está con mayúscula J.R. Couponer. Que también hace videos de Stopping Shop por si les interesa ver. Yo acabo de suscribirme a ella porque me había pedido que me suscriba. Así que siempre es bueno apoyar al talento de otras personas que toman el tiempo y nos ayudan. Así que tengan eso en cuenta. Y hablando de Chic y las ofertas. Este cupón se va a ocupar como pan caliente. Así que impriman lo más que puedan. Pienso que va a ser un freebie en Shuprise. Pues tenemos este cupón de 7 dólares. Pensaba utilizar el cupón que salió julio 26. Pero este es un mayor valor. Tenemos este cupón de 7 dólares. Y tenemos un cupón digital de 5 dólares. Así que al igual que en Stopping Shop va a ser un freebie. Si usted encuentra eso. Otro freebie va a ser el shampoo de Men's de Suave. Que está a 1.77 aparentemente. Hay un cupón de 1 dólar que salió la semana pasada. Y hay un rebate de la aplicación Saving Star. Así que sería gratis con una ganancia de 23 centavos. Este gel de Nivea para hombres va a estar a 1.99. Deben tomar 2. Utilizan este cupón de 2 dólares. Y hay un cupón de 2 dólares de la tienda. Así que muy pendientes. También les conté de las vitaminas de Stand Down. Les conté anoche de los cereales de General Mills. Les conté de este producto que salió el día de hoy. Es un jaboncito que cuesta 1.99. Y parece que la Activia va a tener alguna oferta. Pues esta mañana nos dieron varios cupones digitales para Activia. Así que muy pendientes de eso. Por si no avanzo a llegar a la tienda mañana. Y bueno, saludos, bendiciones y hasta la próxima.